Bienvenidos al podcast de actualidad del día 9 de septiembre del año 2024. Toca hablar de la Fiscalía, de Begoña Gómez, de Barrabés, como otros días, y además hoy se junta la política nacional con la internacional con la llegada de Edmundo González a España. Empezaremos hablando de cómo los fiscales empiezan a estar preocupados o revueltos por la posible imputación de Álvaro García Ortiz y después tenemos que continuar con que ya se ha confirmado algo que sospechábamos y es que el máster de Begoña nunca debió ser creado, así como la aparición de otro amigo de Pedro Sánchez. No hablo de Manuel Serrano, que ha calificado a Begoña como as en los negocios. Hablaremos también de Barrabés y de cómo ha intentado borrar todo rastro internacional y hoy también hay espacio para la política territorial. Santos Zerdán ha posado con una estelada. Para quien no lo sepa, Santos Zerdán es el tercer en el organigrama del PSOE, el tercero al mando. Es también quien trajo a Coldo García al entorno de Pedro Sánchez. Es el que se encargó de negociar con Puigdemont. Es una persona que es muy cercana a Sánchez y todo esto lo hizo en un contexto de burla hacia la fuga de Puigdemont. Fuga que la mayor parte de las personas nos inclinamos a pensar que fue facilitada. Porque si hubiese habido una voluntad de detenerlo, lo hubiesen hecho. En otro orden de cosas, pero continuando con la política territorial, pues también habrá reuniones con el PNV para dotar a la comunidad vasca de toda una serie de privilegios. Ya que al ver cómo le estaban regalando de todo a los independentistas catalanes, los del PNV han dicho, oye, ¿y lo mío para cuándo? También hay que hablar de Escrivá y de que le ha dotado a la fundación de Zapatero de una subvención de más de un millón de euros. Y de Zapatero hablaremos también cuando veamos todo lo relacionado con la llegada de Edmundo González a España. Porque toca hablar de cómo mediaron, cómo se les puede considerar colaboracionistas con el régimen de Maduro. De hecho, salieron raudos y veloces. Álvarez salió a decir que no ha habido tal cooperación, que ellos no han tenido nada que ver. Pero Delsi Rodríguez, Delsi la fea, la de las maletas, ha desmentido al gobierno de España y ha dicho que sí. Que sí que hubo negociaciones. Que sí se produjeron esos encuentros. Eso es lo que veremos en el bloque, no de política internacional, porque realmente afecta también a la política nacional española. Pero sí, después de ver todo lo otro, y cerraremos con economía con la última subida de impuestos que prepara Pedro Sánchez para atormentarnos aún más a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país. Se conoce que que las familias paguemos más de 3.000 euros por encima de lo que pagábamos antes de que él llegara no es suficiente. No digo que paguemos 3.000 euros. Digo que pagamos 3.000 euros más de lo que ya pagábamos. Pues eso, no es suficiente para Sánchez y quiere recaudar más. Quiere espoliarnos todavía un poco más. Inquiatud en la Fiscalía ante la posible imputación de García Ortiz debería irse por el bien de la institución. Recordad que recientemente García Ortiz dejó caer que no debería de existir tal cosa como la acusación popular, es decir, que no se puedan producir denuncias como las que se han producido contra Begoña o el hermano de Sánchez, y además que sea la Fiscalía quien se encargue de instruir, es decir, que se lleve a juicio a quien diga al PSOE, porque este señor es un hombre de partido. Fuentes fiscales sostienen que ante una previsible apertura de diligencias en el Supremo debería dar un paso atrás por higiene democrática. Recordad que nunca un fiscal general ha estado imputado, que es pionero en ello. De igual forma que este gobierno es pionero en muchas otras cosas malas. Les gusta inaugurar ese tipo de cositas. La posible investigación contra García Ortiz se vive con inquietud en el seno de la Fiscalía. Por higiene debería abandonar el cargo. No puede seguir ni un día más por la imagen de la institución, rezan algunas voces consultadas por Voz Populi. Se trata de un pronunciamiento que se está ultimando ya en la Sala Segunda del Supremo y que podría propiciar su citación en calidad de investigado. La Fiscalía hay cierta tensión por la llegada del momento y que se resigne a cesar. Yo creo que no va a dimitir por la propia lógica de lo que hemos visto con este gobierno. Casos peores ha habido, pero con creces. Estamos hablando de un caso de revelación de secretos. No digo que no sea grave, pero comparado con el megacontrato de Salvador Illa, por ejemplo, no tanto por los 2.500 millones, sino sobre todo por el momento en el que estaba ocurriendo eso. Y yo creo que eso es peor. Y sin embargo, hoy lo tuvimos presentándose y ganando las elecciones de Cataluña. Llegando a acuerdos con Esquerra, eso sí, pero ahí lo tenemos de presidente de la Generalidad. Otras cosas peores que ha habido. Bueno, Sánchez negando la amnistía, Sánchez teniendo imputada a la mujer, Sánchez teniendo investigado al hermano. Todo eso es muchísimo más grave, pero con creces. Y ahí lo tenemos. Con lo cual dudo mucho que García Ortiz vaya a dimitir o que lo destituyan. Es una cuestión de higiene democrática, temen que su continuidad suponga trabajar con un alto nivel de presión, puesto que la Fiscalía tiene que pronunciarse sobre esta cuestión que le afecta a él directamente. De hecho, su número 2, la Teniente Fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, es ya encargada de emitir informe en relación a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigarle. Ya sabéis que tiene que ir a las alados del Supremo, donde es Teniente Fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, pues la figura del Fiscal General goza de aforamiento. No debería, pero lo goza. Continuando, vamos a hablar ahora de nepotismo, de todo este caso de Begoña. En total son tres noticias, una de Voz Populi, una de Libertad Digital y otra de Objective, pero todas ellas relacionadas. El amigo de Sánchez, que facilitó la cátedra, explota la ingeniería fiscal, es una de los negocios. ¿Qué es ingeniería fiscal? Bueno, pues ver cómo puedes tributar menos. Esto no es coherente con lo que dicen, pero sí es coherente con lo que hacen. Recientemente veíamos que estaban creando SOR en Luxemburgo con el caso de la compra de material sanitario. En el caso de David Sánchez, hermano de Sánchez, tributando en Elbas, Portugal. Veíamos también la vivienda del nuevo y flamante gobernador del Banco de España. No la vamos a ver porque ya la habíamos visto. El chalet de 1,2 millones de Torre Lodones que escriba no declara es la sede de la instrumental que usa para pagar menos impuestos. Pero lo mismo hace Silvia Hinchaurrondo. También las cuentas de Neutral no estaban bien hechas. Es decir, es coherente con lo que venimos viviendo, aunque no es coherente con lo que nos dicen. Porque nos dicen que hay que arrimar más el hombro, que tiene que haber solidaridad malentendida porque es espolio. Nos hablan de justicia social, pero para los demás, para ellos no. Es conocido en el sector seguros por su intermediación e inversiones en I más D en estructuras que ofrecen gran rentabilidad. La presidencia de Fecor le dio acceso a directores de aseguradoras, cuentan fuentes conocedoras. El negocio de Sánchez y otras corredurías es llevar negocios y hacer de intermediario con compañías de seguros. El corredor cobra una prima sobre el riesgo que se quiere asegurar. Por ejemplo, si esta es de un millón de euros, se embolsa un 3% y el seguro luego le da las comisiones que correspondan. En este caso, pues, todo correcto, ¿no? Simplemente es un intermediario. Pero en este caso, además, existe un importante escrutinio por parte de Hacienda y se esperan sentencias del Tribunal Supremo. A título personal de Sánchez o de su despacho, el registro mercantil muestra vinculación con AIE como investigadores Sheephard, investigaciones Fletcher, en Escarlata, Nagdorf, Bailhauf y Devonshire, y está por ello en el punto de mira de Hacienda. El foco del fisco está puesto en la utilización de las agrupaciones de interés económico como estructura inversora, vehículo que ofrece rentabilidades muy elevadas y que fue estigmatizado por su uso en el tax lease para la construcción de barcos que tumbó la Comisión Europea como ayuda de Estado y por haber sido objeto de actas millonarias por parte de la Agencia Tributaria a producciones de cine. Este análisis y comprobación no se limitará al propio ente interpuesto para generar el beneficio fiscal, sino también a los participantes o socios que participan en estas entidades. Especialmente se atenderá a la venta en serie de estas estructuras de aprovechamiento de beneficios fiscales cuando se aparten de la ley, sean claramente abusivas o se basan en presupuestos de hechos simulados o artificialmente inflados de forma que se desvirtúe el objeto mismo del beneficio fiscal. Es decir, que la justicia tendrá que valorar la razón por la cual empleó este instrumental si la idea era ahorrar dinero y no tener que tributar o si por el contrario lo empleó de acorde a la propia legislación. Problemas para la Complutense se confirma que firmó la Catedra de Begoña Gómez omitiendo su falta de titulación. La creación de la Catedra de Begoña sin la más mínima exigencia de titulación y tras citar en Monclo al rector de la Complutense se está convirtiendo en un problema mayor para la universidad. Y es que los distintos testigos están confirmando que no solo es la única catedra con esta falta de exigencia, sino que además la Universidad Pública incumplió sus exigencias de contar con patrocinadores privados antes de admitirla. Se autorizó antes de ello y precisamente para que Begoña pudiera exigir el patrimonio en base a la existencia previa de la Catedra. Las declaraciones en sede judicial de los patrocinadores de la Catedra han confirmado datos delicados para la universidad. Los responsables de los dos principales patrocinadores reales seguros en la primera es donde estaba David Danza al que acabamos de ver y la Fundación La Caixa aseguraron que fue directamente Begoña Gómez la que les contactó para obtener su respaldo económico. La Fundación La Caixa y Reales Seguros fueron los patrocinadores de la Catedra de Begoña y han afirmado ante el juez que apoyaron la Catedra por el respaldo de la universidad, no porque ellos tuvieran conocimiento previo de la preparación de Begoña. Es decir, que la Complutense se había comprometido a sacar la Catedra de la mujer del presidente antes de confirmar los patrocinadores. Obviamente esto es una irregularidad en toda regla y Goyache tendrá que dar las explicaciones pertinentes de por qué lo hizo así. Que la respuesta es muy evidente porque es la mujer de quien es Begoña, ¿no? Pero tendrá que explicarlo. Begoña además entró como codirectora del máster por motivos obvios. Ya era obsceno darle una codirección a alguien sin carrera, pero era aún más descarado darle directamente la dirección. De hecho, la normativa de la universidad pública invocada para defender la entrada a la mujer del presidente en estos cargos siempre señaló como argumento de disculpa que no era realmente la directora sino la codirectora, es decir, que tenían un mono para que firme. Y cerramos el bloque de Begoña con Carlos Barrabés, quien fuera su socio y quien gozaba de los avales de este máster que luego ganó numerosos concursos públicos al licitar con dicho aval. Barrabés borra el rastro de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia tras su imputación. La consultora de Carlos Barrabés Barrabés Bid ha borrado en los últimos días de su página web las referencias de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia, movimiento que se ha llevado a cabo de forma pausada e ininterrumpida. Los datos de ambas sucursales se retiraron en un primer momento solo de la versión de la web en español para más tarde extenderse también a la versión en inglés y borrar así el rastro de las oficinas en ambas. Este periódico ha contactado con la compañía Barrabés para conocer la razón de este cambio pero no ha obtenido respuesta. El movimiento se da un mes después de que el juez haya imputado al empresario. Ahora hablaremos de Escribá y de la subvención a Zapatero que luego lo enlazaremos bueno luego veremos en política entre comillas internacional ya digo que lo veremos dentro de la nacional volveremos a hablar de Zapatero cuando hablemos de Edmundo González. Escribá firmó un documento justo antes de dejar el ministerio para que Exteriores diera 1,5 millones a la fundación de Zapatero por bien portado a la toma un millón y medio de los españoles. El ya gobernador del Banco de España Escribá firmó un documento justo antes de abandonar el ministerio de transformación digital para que Álvarez titular de asuntos exteriores pudiera acordar la adjudicación de una ayuda de 1,5 millones a la fundación Onward presidida por Zapatero. Como ya ha publicado el pasado sábado el debate la inyección de fondos se llevó a cabo a pesar de la existencia de un informe elaborado por técnicos de uno de los ministerios donde se alertó de la inutilidad de llevar a cabo esta inversión. Bueno, es útil para que Zapatero tenga más dinero. Este periódico ha tenido recordad que Zapatero se reunió con Illa y con Pedro Sánchez recientemente en Lanzarote. ¿Para qué? Buena pregunta, ¿no? Para nada bueno. Este periódico ha tenido acceso a un informe interno de exteriores donde se especifica que para poder proceder a la transferencia de la subvención a la entidad que preside Zapatero dedicada a la promoción del arte sí, el arte de engañarnos y de robarnos a todos fue condición sine qua non la firma del exministro Escrivá. Concretamente el texto menciona la obligación de la aprobación previa al Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública. Ministerio, por cierto, totalmente innecesario. No debería de existir. El informe menciona que el papel de Escrivá fue clave. Sin embargo, Álvarez necesitó cinco informes para poder aprobar la inyección. Y si veíamos que a Begoña le habían dado la cátedra por ser a Mujer D, presuntamente, a Zapatero le han dado la subvención por ser quien es, presuntamente también. Es obvio, ¿no? El presunto lo ponemos porque no queda más remedio, pero es evidente. El número tres del PSOE posa con una estelada y celebra entre risas la fuga de Puigdemont. Como podéis ver en la imagen aparece alguien disfrazado de Mosso, otro aparece disfrazado de Puigdemont y están ahí todos muy pizpiretos, muy divertido todo. No tuvo mucha gracia que después de los indultos llegara la amnistía y que no paguen sus cuentas con la justicia como si pagamos los ciudadanos de a pie. Santos Cerdán, número tres del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, ha posado con una estelada y un falso Puigdemont burlándose de los mosos. Ocurrió el viernes en las fiestas patronales de Milagro, su localidad natal. Milagro celebra la festividad de San Blas la primera semana de septiembre. La foto de Cerdán con un hombre simulando ser Puigdemont y una señora simulando ser un agente de los mosos con un cartel de Se Busca, una sátira que pretende ridiculizar el papel de la policía catalana durante la fuga del expresidente de la Generalidad. Que probablemente como ya habíamos visto durante todo el tiempo que tuvieron lugar estos sucesos los días posteriores, el culpable fuese a Marlaska, no los mosos de escuadra. Es decir, si hubiese querido, más que nada porque el control de la frontera si no estoy mal correspondía a Guardia Civil y Policía Nacional. No lo recuerdo del todo bien, tendría que volver a revisarlo, pero creo recordar que no había controles suficientes o no había una orden para los que estaban en la frontera de revisar. Luego se hizo la operación jaula pero sirvió únicamente para molestar a los viandantes. Todo un paripe. Un paripe que se entiende bien porque Sánchez necesita el apoyo de Junts para gobernar a nivel nacional. Sánchez también mima a los vascos. En octubre habrá negociación bilateral con el PNV para disparar los regalos soberanistas. Ángel Víctor Torres fue el encargado de pactar a final de julio. Su interlocutora fue la consejera vasca de gobernanza y el pacto fue sencillo regalar a los separatistas vascos el mismo nivel de avance hacia el soberanismo firmado con Esquerra. Querían analizar la marcha de transferencias de competencias a la comunidad vasca para apurarlas hasta donde Cándido Conde Pumpido considere que se puede retorcer la constitución. La forma no se andará con escondites una conferencia bilateral. El gobierno no oculta que ha estado permanentemente en negociaciones. Como señala una fuente oficial a la vuelta de agosto habrá una comisión de trabajo para ir preparando esa comisión bilateral. A nadie se le escapa que el abanico sugerirá un tema capital, la negociación del reconocimiento de la nación vasca e incluso de su pretendido derecho a una autodeterminación. Jones y Esquerra ya han exigido a Sánchez el referéndum para romper con España, Bildu igual y el PNV también y desde hace más tiempo aunque con un plan más civilino y elaborado. El PNV tiene hechos los deberes ya en esa materia y es que ha tramitado desde hace años sus planes en el Parlamento Vasco bajo la forma de una reforma de su estatuto de autonomía. La vía del PNV llega a un elevado grado de surrealismo al planear en un primer paso un reconocimiento de la autodeterminación y del término nación para en el siguiente paso regular la adscripción voluntaria de esa teórica nueva nación. La fórmula lleva años plasmada en las páginas de la reforma del estatuto. Ese texto recoge expresamente el derecho a la autodeterminación igualmente el término nación y eleva al máximo el autogobierno. Ahora antes de entrar en materia de economía vamos a ver todo lo referente a la llegada de Edmundo González. Lo primero pues tenemos que iniciar con Zapatero. Las maniobras de Zapatero determinantes en la salida de González de Venezuela a España. El proceso que ha llevado Edmundo González ganador de las últimas elecciones venezolanas a trasladarse a España ante la escalada represora del gobierno chavista lleva semanas fraguándose. Según Delsi Rodríguez aunque estudiemos luego ha existido una negociación entre ambos países de la que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la pieza clave. Según ha afirmado RTVE ha tenido un rol fundamental en el exilio de González. Edmundo González denuncia que su salida de Caracas estuvo rodeada de presiones coacciones y amenazas. El presidente electo de Venezuela Edmundo González ha enviado su primer mensaje desde el exilio a su llegada a Madrid y es que su salida estuvo rodeada de presiones coacciones y amenazas. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío en que próximamente continuaremos la lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. El avión de las fuerzas aéreas españolas que trasladaba a España al opositor venezolano aterrizó en Torrejón de Ardoz pasadas las 16 horas. González viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y fue recibido por la secretaria de Estado para Iberoamérica Susana Sumelzo es decir que no ha ido ni siquiera al ministro Exteriores. A partir de ahora comenzarán los trámites para la petición del asilo cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y mucho texto para justificar que Zapatero ha sido colaboracionista con el régimen de Maduro que después de un fraude electoral no ha reconocido la victoria de Mundo González. La líder opositora María Corina Machado se refirió al exilio de González Urrutia y recordó que la dictadura de Maduro ha asetado una brutal lola de represión de hecho hay 7 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país. Álvarez dice o mejor dicho Álvarez miente que la posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o Madrid luego veremos que es mentira. El ministro de Exteriores ha hablado en Onda Cero explicando que tiene una responsabilidad con Venezuela y sí la teníamos como país hermano que somos y sin embargo no hemos sabido estar a la altura bueno no ha sabido el gobierno yo no tengo la culpa de lo que haga este gobierno el objetivo que tenemos es intentar la negociación para conseguir una salida democrática hasta el día 10 de enero Maduro será presidente y tiempo para propiciar esa negociación Edmundo está en libertad de movimiento y expresión y puede decir y hacer lo que quiera España está en lo que los venezolanos votaron se plasma en la realidad pero Delsi Rodríguez desnuda Álvarez sobre la salida Edmundo González de Venezuela ha habido amplias conversaciones es decir que bueno que Álvarez mintió qué sorpresa alguien de este gobierno mintiendo no se podía saber eso no ocurre eso no pasa la vicepresidenta de Venezuela ha contradicho al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez asegurando que ha habido amplias conversaciones y contactos tras la salida Edmundo González de Venezuela hacia España donde se ha aceptado su asilo político no ha traído consigo más que polémica la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez ha contradicho este domingo al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez al asegurar que ha habido amplias conversaciones y contactos para garantizar la salida del país por parte Edmundo González la falsaria no es buena consejera amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida de González Urrutia toca ahora hablar de economía con una pésima noticia y es que continúa el expolio fiscal a los españoles la fiesta del todo gratis continúa y de algún lugar tendrá que salir el dinero y lamentablemente es de nuestro bolsillo Sánchez subirá de nuevo los impuestos pese a que los españoles ya sufren un esfuerzo fiscal un 20% mayor al de la Unión Europea nuestro esfuerzo fiscal se sitúa en 17,8% por encima de la media europea y la recaudación tributaria sigue batiendo récords desde que Sanchinflas llegó al poder ha subido los impuestos nada menos que 69 veces 70 con la próxima que va a entrar en vigor 8 al IRPF 4 sociedades un patrimonio otra el IVA y 10 más de impuestos nuevos bancatas a Tobin y Google sucesiones y donaciones de media ha creado subido un impuesto cada mes según recordaba recientemente Manuel Llamas del Instituto Juan de Mariana Llamas explica que estos son los datos hasta principios de 2024 la subida han hecho que España el esfuerzo fiscal se sitúe ya en 17,8% por encima de la Unión Europea esto repercute en una bajada del poder adquisitivo aunque cada vez a los españoles les cueste más llegar a final de mes que tengan que renunciar a una serie de cuestiones que eran necesidad y ahora de repente son lujo como por ejemplo irse de vacaciones el 35% de los españoles este año no ha podido ir de vacaciones pero por lo menos no gobierna la derecha que era lo que queríamos ¿no? yo no evidentemente pero es el mantra que repiten por lo menos no gobierna la derecha con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 9 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme